y muy buenas a todos amigos son core games nuevamente en el canal nuevamente con ustedes chicos bueno voy a contarles vamos vamos paso a paso llegar icono 15 si ayer eso lo hice offline no estaba jugando y al final me quedé con digite ese fue el jugador que elegí en lo que es la línea temporal voy camino ya a ver va a ser el 15 si 16 17 15 15 voy camino al icono 16 así que súper súper bien en objetivos terminaron 6 ya también en el son core games subieron este es not igual que trae unas camisetas xp solamente por jugar fiesta primero propietarios ya estaba tiene la semana uno y otro de dos y nada más aquí en hitos ahí estaba en un ran 6 justamente ahí les muestro que ya lo saqué muy poquito tiempo no es yo dije es un regalo es una buena media para poner estarán ram 6 en desafíos de la creación ya es de software games por eso lo hice es un caminante 86 siempre suma no creo que lo use acá juega con argentina lo tengo bastante adelantado brasil no lo empecé truques tenemos solamente completado bueno perdón acaban de subir truques fifa de la semana dos perdón 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 argentina esto no lo había visto esto lo acaban de subir ya tenemos ganas 6 en el amistoso creo que la copa mundial de la fifa con al menos seis ítems de jugar que tiene la copa mundial este creo que lo sacó del toque muy fácil para mí porque tengo al equipo argentino arabia méxico polonia así que acá ya te digo que tenemos 36 8 nuevas fichas 8 nuevas fichas vamos a revisar bien esto no lo había visto estos eran los que estaban donde nosotros tenemos a ecuador vamos a revisar todo y no no ahí estamos quedamos en 8 nuevas fichas que acaban de subir a hitos en desafío de la creación subieron 4 que de 80 más bueno nos pide un solo jugador de oro brillante es una plantilla de 9 no es fíjate que tenés de los dos jugadores escandado no necesitas química así que yo puse un intransferible de 77 acá que tenía después completé con 8 opacos intransferibles por suerte no puse ninguna nacionalidad del top 9 sacando justo el especial así que todo lo que sea este desafío si bien es una doble mejora van a ser dos jugadores ya que vas que van a ser mejores a lo que puse no es cierto porque tiene 80 más bueno vamos a ser dos más porque la mejora de 80 meses de 80 más de la de los jugadores de la copa mundial ya habíamos hecho en el directo sí así que ese si quieres ver que me tocó en el directo está lo habíamos hecho y creo que en vídeos programas anteriores y que vamos a darle prioridad a lo que sí es nuevo que es el desafío de la copa de francia siempre de todos los sbc los tenés subido ya en el programa diario oa veces alguno en el directo no es cierto vamos a tratar de no repetir y hacer los novitos jugadores de primera adquisición mínimo dos jugadores de francia mínimo uno pusimos cuatro días máximas tres pusimos uno no se rosquen acá yo les recomiendo que hagan una ligue punto yo hice la liga francesa me pasan dos en la química en la calificación no regalo nada y pongo cuatro hombres de francia de la liga francesa así que muy fácil vamos con los nombres lópez de lord payet compró por 2.900 monedas golovin pepe fofana danito pereira comprado por 700 monedas ismail y en benba todivo claus anthony lópez el portero le damos opción enviar y y es te voy a decir que desafío de la fifa doble veces de francia completado completado por son correa en qué cantidad de contenido que tiene fifa en lo que es el más importante que es la elección de if de 86 más vamos a ver este que nos toca acá no es cierto porque necesitamos un jugador de 85 86 si nos toca sería bárbaro tengan en cuenta atención esto que acá con mi bolsa americana bueno días qué linda imagen lo que tiene me emocioné pensé que una carta especial pero no bueno bueno tocó algo digo todavía tengan en cuenta que me estoy recuperando de el lío messi no es cierto vamos con este pack de jugadores de oro prime es un premio que me dio la línea temporal ayer cuando estaba jugando no tiene nada que ver con los sbs que hicimos pero de repente nos puede tocar una carta que nos ayude no toca paquetá no necesitamos una 86 si no vamos a tener que comprar tengo para comprar 86 tengo para comprar 86 que se tranquilos el tema es que no quiero gastar monedas quiero tratar en lo posible de empezar a ahorrar y hacer un piso de monedas nuevamente como tenía antes de comprar al lío messi que prácticamente negaste todos los recursos del club yo creo que va a dar sus frutos pero bueno pereira a ver aquí no y lava tampoco esto la base para ir agua no te lo pongo lo ordenó y después lo entregó en un mejor vamos con el 80 más saber cruce en los dedos 186 necesito españa para el 80 no está mal pero no necesito eso a medida que lo tengo repetido ver si está repetido muchachos para vender se puede no si no toca acá voy a tener que comprar uno bueno y charán charán bérgica me y night organ hazard no a ver el otro no pero es una doble mejora si mantorra no teníamos repetido no hubo suerte nos tiramos todas las chances al último al 86 más no tuvimos la suerte tuvimos que gastar las monedas y nos quedamos pobretones de vuelta pero bueno ya no quiero dejar pasar ningún desafío más de hecho no lo he hecho salvo algún conjunto que se me ha ido después hicimos todo creo que el conjunto de polonia fue el único desafío de la creación que no pude hacer en ese momento estaban las últimas instancias de messi necesitaba todos los paneles todo lo que tenía pero bueno ahora nada chicos me va a costar un tiempito recuperarme al menos que me toque una carta poderosa de 100.000 200.000 monedas y de esa forma pueda realmente recuperar el pozo de monedas que tenía ahora tuve que gastar las poquitas monedas que tengo espero que valga la pena y vamos a analizar que nos puede tocar que lo que puede pasar antes de abrir el sobre jugadores grb 86 y después compramos a poco derivada después una calificación de 84 vamos con los nombres cellini divala comprado por 15.250 monedas insigne diego carlos díaz fernando ricardo pereira y maria blaovic de bright henderson cellini y volvemos a rival a sí creo que ya habíamos repetido vamos a ver qué tenemos en el club en este momento porque tenga en cuenta que de 86 más o sea el número que tengo es martínez martínez yo lo compré por lo cual las posibilidades que se que me toque repetido si me toco un repetido y es martínez son nulas muchachos porque o sea no me interesan porque porque si me toca martínez automáticamente vendo este que no sé ni cuánta manera debe estar pero recupero monedas o sea para mí sería ganancia en el caso que sea martínez de 85 para abajo son todos los que tengo no pueden tocar porque el desafío de 86 más y el único que tengo es manteca martín así que en ese sentido no me pueden tocar repetidas que me perjudiquen no arriesgo nada le vamos a dar opte a enviar y luego de decirte esto vamos a analizar qué es lo que nos puede tocar muchachos ahora dice mejora de 86 más completado completado por son core games lo que dice en realidad el sobre es que me puede tocar un jugador de 86 más de entre la semana 1 a la 9 acá solamente tengo para mostrarte la 9 o sea que de estos jugadores me puede tocar checo hoffman o diga arkin o cross o cualquiera que supere los 86 de las otras ocho semanas así que me parece que arriesgar me valía la pena me puede tocar con una gran efe pero ya sabemos que al menos es un caminante y con la gran posibilidad que sea un crack si es un crack si lo vamos a poder utilizar en nuestra plantilla no me acuerdo si hay algún if de argentina vamos a mirar vamos a mirar eso vamos a poner mercado de transferencias si hay un if de argentina sí que que sea de más de 86 sabemos que está manteca martínez y no recuerdo si había otro acá ya no nos aparece solamente martín no me acuerdo si hay un mes y eso es lo que no recuerdo pasa que si me tenemos el mes hipote de menos y nos llega a tocar no yo creo que no que el único que que no nos sirve realmente es ese vamos a a poner messi hoy no no puedo recordar si no si me parece que hay un mbappé que estaría dentro de las posibilidades messi messi if no vamos a poner a esta kilian kilian if si hay kilian if kilian if estaría en juego también no es cierto imagínense eso y creo que hay un neymar también estamos volando muy alto no estamos volando muy alto lo entiendo pero digo las posibilidades están vamos a buscar un neymar y si hay un neymar if también de 90 bueno chicos no perdamos más tiempo vamos a abrir el sobre y que sea lo que dios quiera pero muchachos este es el momento que te digo que si no te suscribiste al canal está tu oportunidad de hacerlo dale like al vídeo sugerir amigos suscríbete a los canales de mis amigos que siempre te dejo en la caja de comentario en la descripción del vídeo no te olvides de seguirme en instagram y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que son con un vídeo programa tutorial o directo y mi querido amigo mi querido amigo te pido que cruces fuertemente los dedos conmigo para que este pack de jugador del tablo 86 más sea algo especial para el canal sea algo especial para son con el y muchachos a la cuenta de 1 2 3 y esto voy a decir que va a caminar la cinta y es de italia es un arcano chicos caminante de camino se hace camino al andar y sí 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 don a la luma llega son corgués y muchachos arriba italia forza italia como se extraña italia en esta copa del mundo mi segunda patria qué lindo que aparezca esa bandera muchachos la más linda la argentina la segunda más linda la italia bienvenido a una luma bienvenidos son core games carta usable también es usable y también que me sirve para desafíos de la creación muchachos este ha sido el programa que te sirvió para mayor a veces y te gustó no te olvides de dejar tu poderoso like y como siempre te digo amigos sin más y desde son core games y nos vemos en el próximo vídeo del programa ¡Suscríbete al canal!